¡Gallito! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, gallito? ¿Tú vas a enseñar la clase el día de hoy? ¿Sí? A ver, explícame. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Así? 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 ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! Pero no te van a entender los amiguitos, pues, porque tenemos que hablarles claro, porque ellos son grandes, ¿sí, gallito? ¿Me permiten enseñarles, sí? Gracias, gallito, por acompañarnos, por querer hacer la clase, ¿sí? Pero mi marita lo va a hacer, ¿sí, corazón? ¡Muy bien, gallito! ¡Chico! El gallito se pasa, ¿no? Yo es que me demoré un poquito y vino a querer hacer la clase, ¿no? Pero está bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya le hemos explicado de que ustedes son grandes y a ustedes hay que hablarles claro para que nos entiendan, ¿verdad? Muy bien, mi corazón. A ver, ahorita vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático, ¿sí? Vamos a seguir con nuestras clases, ¿sí? Ahorita nos toca razonamiento matemático. Hoy día, viernes 24, ¿sí? Y vamos a trabajar lo que son series de colores. ¡Qué fácil, pequeñita, gallita! ¿Verdad? ¿Me sigues por aquí? Vamos por aquí. Vamos a ir a nuestra mesita donde vamos a aprender muchas cosas, ¿sí? Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a hacer serie de colores. Para eso voy a utilizar mis círculos rojos, mis cuadrados anaranjados, ¿sí? Mi círculo rojo y mi cuadrado anaranjado, ¿sí? Muy bien. A ver, yo voy a hacer mi secuencia, ¿sí? A ver, ¿qué color es? ¿Ro? Rojo. ¿Qué color le sigue? ¿Qué color es este? Anaranjado. ¿Qué color lo voy a poner acá? Piensa, a ver. Fuerte, dime, ¿qué color voy a poner acá? Ah, ya sé la respuesta. ¿Qué color? Rojo. ¡Excelente! Y ahora, ¿qué color voy a poner acá? Piensa. Ya sabes la respuesta. Yo sé que tú te la sabes porque eres un campeón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué color voy a poner? A ver, ¿qué sigue? El cuadrado. Muy bien. ¿Qué color sigue acá? Rojo. ¿Y qué color sigue acá? ¿Cuá? Cuadrado. El cuadrado anaranjado, ¿verdad? Rojo. Anaranjado. Rojo. Anaranjado. Rojo. Anaranjado. Muy bien. Ahora voy a hacer otra secuencia de color, ¿sí? Pero ahora voy a utilizar... ¿Qué voy a utilizar? Por aquí. Ahí está. Voy a utilizar estas hojitas y voy a utilizar estos cuadrados, ¿sí? Solo vamos a hacer secuencia de color, ¿sí? Verde y anaranjado. ¿Qué color sigue? Fuerte. ¿Qué color sigue? Verde. Muy bien. ¿Qué color sigue? Anaranjado. Muy bien. ¿Qué color sigue? Acá. Fuerte. ¿Qué color sigue? Verde. Muy bien. ¿Y qué color sigue acá? Fuerte. A ver. Anaranjado. Muy bien. Bien. Hemos hecho secuencia de color, ¿sí? Pero muy inteligente, ¿verdad? Yo lo sé. Yo sé. Porque yo te viste en el salón y sé cómo son cada uno de ustedes. Y yo sé que si estuviéramos en el aula, ¡uy! Lo harías al toque. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como yo sé que tú lo haces al toque, también lo puedes hacer en tu casa, ¿sí? Tu mamá te puede dar varios círculos de color rojo, círculos amarillos, círculos azul, verde, narro. Y puedes armar tu secuencia de colores. O si no, podemos dibujarlo en una hojita, ¿verdad? Hago una hojita y empiezo a hacer mi secuencia de colores, ¿verdad? Así como vamos a hacer en nuestra hojita de reforzamiento, ¿sí? A ver. Sígueme por aquí. Vamos a hacer una hojita de reforzamiento, ¿sí? De nuestro libro. Vamos a trabajar nuestro libro, la página 72, y vamos a hacer, 72, y vamos a hacer secuencia por color, ¿sí? Secuencia por color. Dice, observa cada figura y vamos a hacer la secuencia del color que corresponda, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la secuencia, ¿te parece? Sí. Entonces, voy a llamar a mi gallito. ¡Qué, qué, qué! ¡Que me traiga! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, qué, qué! ¡Ha llegado! ¿Me puedes traer mis crayolas? ¡Ay, no! No se dice, ¿no? ¿Cuál es la palabra mágica, chicos? ¿Por? ¡Por favor! ¡Gallito, por favor! ¿Me puedes traer mis crayolas? ¡Sí! ¡Ah, corre! ¡Anda, trae mis crayolas! ¡Anda! Vamos a esperar el gallito que me va a traer mis crayolas para poder pintar, ¿sí? ¡Ay, gracias, gallito! ¡Qué lindo! ¡Ay, el gallito lo máximo! ¡Chácala! ¡Eso! Chicos, vamos a hacer la secuencia de colores, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Ay, el gallito quiere salir, chicos! ¡Salúdenle, gallito! ¡Salúdenle! ¡Hola, gallito! ¡Muy bien, gallito! Ya te os hablaré a mis amiguitos, ¿sí? Ahora, ¿me das un permisito para que me vean? ¿Sí? ¡Muy bien, gallito! ¡Gracias, gallito! Chicos, ahora, vamos a hacer nuestra secuencia de colores, ¿sí? Observa cada figura y vamos a colorear según corresponda. Acá voy a pintar mi primera gotita de color azul. ¡Azul! 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 ¡Qué lindo es el azul! Y acá voy a hacer rojo. ¡Rojo! 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 ¡Qué lindo es el rojo! ¡Mira! ¡Ay! ¿Ves? ¡Qué bonito! No te vas a salir de linda y vas a pintar bien. Ahora te pregunto. ¡Azul! ¡Rojo! ¿Qué color sigue? ¡Fuerte! ¿Qué color sigue? ¡Azul! ¡Uy! ¡Campeón! Tú te lo sabes. ¡Eso! ¿Qué color sigue? ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Excelente! ¿Qué color sigue? ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Mi pequeño ardillita! Estamos trabajando el curso de razonamiento matemático, secuencia de color. ¿Qué color sigue? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Rojo! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¿Ya ves? ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! Ahora voy a hacer mi gorrito. Y voy a utilizar mis colores. ¡Estos dos colores! ¿Qué color es este? ¡Rojado! ¿Y este qué color es? ¡Celeste! ¡Muy bien! Primero voy a pintar mi primer gorrito de color rosado. Y después voy a pintar de celeste. Ahora, ¿qué color sigue? ¡Ro! ¡Rosado! ¡Muy bien! ¡Rosado! ¿Y qué color sigue? ¿Sí? ¡Celeste! ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Eres mi pequeño ardillita! Ahí están todas mis niñas y mis niños de Salón Ardillita. Mirando muy atentos. ¿Qué color sigue? ¿Verdad? En la secuencia de colores. Rosado, celeste, rosado, celeste, rosado. Ahora voy a hacer esta secuencia de los árboles, chicos. Ahí voy a hacer de color marrón verde. ¿Sí? A ver. Voy a utilizar mi color marrón. ¿Es marrón? ¡No! Voy a utilizar mi color marrón. ¡Ay, sí! ¡Es marrón! ¡Muy bien! Este es marrón, ¿verdad? Este es color verde. ¿Qué color es? Verde. ¿Sí? Voy a pintar primero de marrón mi arbolito. Y después voy a pintar color verde. Muy bien. ¿Qué color sigue? ¡Fuerte! ¿Qué color sigue? ¡Más! ¡Marrón! ¡Muy bien! ¡Marrón! ¿Y qué color sigue? ¡Verde! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Excelente! Verde. ¿Qué color sigue? ¡Marrón! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente trabajo! Tú en tu casa lo vas a terminar, ¿sí? Vas a hacer las flores y vas a hacer los cuadernos del color que te dice acá. ¡Tu mamita te va a ayudar! ¿Sí, campeón? ¡Muy bien! Mi campeón y mi campeona. Mis pequeñas abrilitas bellas y bonitas. Ustedes siempre están aquí en mi corazón. Yo los veo todos los días, ¿sí? Y todos los días están acá en mi corazón. ¿Sí, chicos? Entonces, el día de hoy hemos acabado nuestro curso. Hemos trabajado ahorita el curso de razonamiento matemático. Pero hemos trabajado dos cursos, ¿verdad? Lógico matemático y razonamiento matemático. ¡Ya acabó nuestro día! Es hora de despedirnos, ¿sí? Recuerda que tienes que hacer tu tareita de tu libro y enviarme las fotitos, ¿sí? Para yo poder poner tu asistencia y poner tu nota, ¿sí? Y saber que estás trabajando. Yo sé que estás trabajando, ¿sí? Pero necesito verte, ¿sí? ¡Muy bien! Llegó la hora de despedirnos y nos vamos a despedir con una linda canción. ¿Sí, mis muñecas y sí, mis príncipes? Muy bien, así que nos paramos y vamos a cantar nuestra canción de despedida. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir, puedo sapaquear, puedo aplaudir, puedo sapaquear. ¡Adiós! ¡El gallito está por ahí! ¡También se va a despedir! ¡Hasta luego, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños, precioso! ¡Nos vemos el día lunes! ¡Chicos, nos vemos el día lunes porque hoy día es viernes y mañana es sábado, domingo, no hay clase! ¡Nos vemos el día lunes, sí! ¡Muchos besitos! ¡Te quiero mucho! ¡Cuídate bastante! ¡No salgas, sí! ¡Y pórtate bien! ¡Come todos tus alimentos para que seas grande y fuerte, sí! ¡Muchos besitos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias.